San Pascualito Rey es el santo de la buena muerte. La leyenda dice que cuando alguien está agonizando y se oyen como el rechinar de unas ruedas, una carreta, es que viene San Pascualito Rey a llevarse su alma. Y cuando viene San Pascualito Rey, le rezas a San Pascualito Rey porque vas a tener una buena muerte, para que quien tengas enfrente tenga una buena muerte. Es el hueco que tengo en el pecho, el aullido que traigo por dentro, es el filo que corta el viento, es la historia que estoy escribiendo. No me importa el tiempo, cargo el final en todo momento. No me importa mi reflejo en tu espejo, he roto tantos que he quedado ciego. No voy a dejar que te lleves mis uñas, pa' que acabes mi tumba. No voy a dejar que seas feliz, tres metros arriba de mí. No voy a dejar que te lleves mis uñas, pa' que acabes mi tumba. No voy a dejar que te lleves mis uñas, pa' que acabes mi tumba. Es mi respiro, es un camino y no tiene final. Es mi respiro, es un camino y no tiene final. No voy a dejar que lleves mis uñas, pa' que acabes mi tumba. No voy a dejar que seas feliz tres metros arriba de mí. No voy a dejar que lleves mis uñas, pa' que acabes mi tumba. No voy a dejar. No voy a dejar. Desde el principio San Pascualito Rey fue un proyecto en el cual intentaba contextualizar la música mexicana. Queríamos hacer cumbias o queríamos hacer boleros, pero un poco también era nuestra ignorancia de que a nuestro parecer era una cumbia, pero estructuralmente no tenía nada que ver una cumbia o era un bolero, pero no tenía nada que ver un bolero. Pero el sentimiento, nosotros sentíamos que lo abordábamos de esa manera. Te puedo decir que era una banda que estaba a mí, a mí personalmente, que coleccionaba música. Ya yo me dedicaba a esto, había visto muchas bandas, me sorprendió el sonido que tenía. Me llamó la atención una banda con esa identidad tan mexicana. Desde el inicio teníamos la pretensión de sonar o hacer, generar un trip hop mexicano, tomando como base mucho de lo que hace Massive Attack o Portish Head, por ejemplo. Entonces existía ya una intención de involucrar los sintetizadores o la parte electrónica con énfasis. Lo único que teníamos claro era como esa combinación de la parte melancólica de la música mexicana con otras cosas que nos gustaban, como el trip hop, como el rock o cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Creo que ha habido cambios. El grupo se ha movido, ha estado dentro de su propia identidad tratar de moverse y creo que eso es totalmente válido. Algunos aspectos musicales se han modificado. Al principio el teclado tenía más peso, digamos. El último disco fue más la guitarra, por ejemplo. Eso dio pie a diferentes obras, obras que se paran por sí solas y que algunos tienen diferentes tipos de fans. Y los que son fans hardcore de San Pascual y Torre creo que han aprendido a moverse con el grupo a través de sus diferentes propuestas. La gente ha definido la banda como mariachi cosmo, como dark guapachoso. ¿Cuál era el otro que era una sola palabra? Durangótico. Durangótico. Pero de alguna manera son como conceptos contradictorios que aparentemente no deberían estar mezclados. Y eso creo que es chido porque habla de que es un estilo difícil de describir de una manera evidente. Yo creo que el adjetivo más acertado ha sido dark guapachoso. Ya no la puso, creo que fue la revista Conozca Más en el 2003 cuando reseñó el sufro, sufro, sufro. Creo que si Javier Solís estuviera vivo en esta época tendría un proyecto como San Pascualito Rey. En el New York Times escribieron algo así como Doom Lock, algo así como el amor del fin del mundo o una cosa así vendría siendo, ¿no? Las bandas como tal yo siento, o sea, las bandas chidas yo creo que hacen música honesta. Lo cual quiere decir que a través de la música sacan algo de lo que tienen dentro de sí, ¿no? No están reflejando otros elementos externos, sino que es música sincera y la música sincera generalmente no sigue modas, ¿no? Caifanes desde ese punto de vista pues lo ha hecho y varios grupos, La Barranca, La Castañeda, no sé, ¿no? Pero creo que a nosotros nos queda bien, ¿no? El dark guapachoso porque sentimos que aún después de tantos años seguimos abordando la música de manera ingenua, ¿no? A mí me encanta que hayamos creado nuestro propio mundo sonoro. No hay día que podamos acercarnos, no hay día que podamos acercarnos. No hay día que podamos abrazarnos, siempre buscando paredes y abismos para amarnos. Porque si nos queremos tanto nos retamos a muerte a diario, ¿por qué nos arrepentimos con las manos tan llenas de agravios? Somos iguales. Somos iguales, tú y yo. Somos iguales, tú y yo. Nos tocamos, pero no nos vemos. Somos iguales, tú y yo. Nos extrañamos, tú y yo. Nos extrañamos, tú y yo. Y aquí estamos. Somos iguales, tú y yo. Nos extrañamos, tú y yo. Nos extrañamos, tú y yo. Nos extrañamos, tú y aquí estamos. Somos iguales. Todo sucede cuando Alex Otaola entra en la banda, cambia el enfoque completamente todo. Y puedo ser más yo, porque ya no eran, en términos guerreros, ya no eran tres contra uno, cuatro contra uno. Éramos dos contra tres, ya era más igual. Luka y Otaola vinieron a aportar un profesionalismo muy fuerte al sonido. Otaola tenía muchas tablas ya en la escena y aportó una madurez increíble al grupo. Las bandas como Chida son bandas en las cuales el resultado de lo que hacen todos se vuelve una cosa a la cual no podría llegar ninguna de esas personas por sí sola. Y entonces, cuando las bandas funcionan así y cambian un integrante, pues como que todo ese equilibrio se modifica. Entonces, a la hora que cambian dos integrantes, fue como una diferencia de un año, pues entonces esta situación como que se acentúa. Uno de los cosas de los que siempre nosotros habíamos cojeado había sido en la batería. Siempre habíamos tenido como que habíamos cojeado en esa parte. A mí lo que me tocó es darle más como potencia. A mí me gusta mucho que se sienta fuerte la batería, que esté pesada y que haga bailar. La entrada de Luka fue contundente en ese sentido. Incluso a mí como bajista, tocar con él fue así como lo mejor que me pudo haber pasado. Se reafirmó mucho la base y pues Otaola es como una institución ya en la guitarra. Y Luka es el mejor baterista que ha tenido la banda y de los mejores que he visto yo en ese instrumento en México, a pesar de él alegar que él no es baterista. Tal vez antes siempre alguien cojeaba o... Aquí yo sé que Alex lo que haga va a ser majestuoso, que el redoble que se eche Luka va a estar increíble, que el sonido que saque Juan nos va a matar, ¿no? Y ese es como que el actual momento de San Pascualito Rey. No me mires con esos ojos tristes que me gritan palabras mudas, que me hacen recordar. No busques más llamas en el gas, porque si no nos hemos de quemar, seguro nos vamos a asfixiar. No veas lo que no hay en mí, lo que no hay aquí, lo que ya perdí. Olvídate de ti. Olvídate de ti. Olvídate de todo lo que yo te di. Eh, eh... Eh, eh, eh... Al desierto En mis besos A la lluvia En tus noches Al silencio Me llevo adentro Lo que no hay en mí Lo que no hay aquí Lo que ya perdí Olvídate de mí Olvídate de todo lo que yo perdí Olvídate de todo lo que yo perdí Te vas a lastimar aquí Te vas a lastimar aquí Te vas a lastimar aquí El pascual me cae muy bien porque es un azotadaso, ¿no? A mí siempre me gustó la poesía. En la poesía encontraba la música, la musicalidad, y encontraba también el hecho de que algo te mueva y te haga sentir, no necesariamente viviendo. No es muy bien, sino que te haga sentir incómodo, tal vez, ¿no? Pascual tiene una forma de escribir muy específica, muy de él, muy honesta, y eso no lo veo mucho más bien en las bandas mexicanas actualmente. Yo creo que una de las cosas que es remarcable en San Pascualito Rey son las letras. Me parece que una de las cosas que más se pueden disfrutar de San Pascualito es justamente la poesía que hay en sus letras y es algo que yo aprecio de manera muy particular porque hoy vivimos un momento en donde no solo hay de pronto una tendencia a cantar en otros idiomas, sino también una poca conciencia con respecto a la sintaxis, al sentido gramatical, a la concordancia, al balance, la belleza que puede ofrecer el idioma, ¿no? Es un chavo que, a diferencia de muchos personajes en la música, pues es un cuate informado, ¿no? Que ha leído, que escribe, que tiene un padre, que una familia donde hay un contexto de cultura, ¿no? De información. Creo que en la poesía hay verdades y es siempre enriquecedor conocer las verdades de cada autor, ¿no? Su punto de vista. Creo que escribe con su voz y no digo que sea una gran ventaja porque no cualquiera puede escribir con la voz. Pregúntale a Leonard Cohen. En ese sentido, a mí siempre me ha estimulado como que las situaciones adversas, las emociones, digamos, que tienen que ver con la decepción, con el coraje, con la rabia, con la frustración. Ese es el tipo de emociones que a mí me mueven para escribir. Dejemos ya de avetarnos al extremo, dejemos ya de revolcarnos en las huellas. Yo solo quiero ver tu destellos e incendiarme tus sueños. Yo quiero oír tu voz, quiero sentir tu corazón. Este es el mar que no deja abrazarnos de su tormenta, la que nos tiene separados. Aunque tenga que ahogar mis canciones, aunque trague de mi oscuridad, quiero sentirte más. Quiero ver tu sonrisa estallar. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Salgamos de aquí, volvamos a ser los extraños e infelices que se acercan. Yo creo que ya llegamos después de 12 años a un punto en el que más que cómodos estamos seguros de lo que estamos haciendo y creo que hemos soportado ya bastantes cosas difíciles, hemos librado varias batallas. Seguimos creciendo porque poco a poco, vamos, no hemos sido una banda que siempre hemos estado en medios masivos, o sea, vamos en una banda que a pesar de que tenemos nuestro lugar, la gente sigue contagiándose de San Pascualito Rey de boca en boca, todavía, ¿no? Yo sospecho que todo va a depender de que suceda con el cuarto disco de estudio de San Pascualito Rey, porque siempre he sido de la opinión de que en un primer disco es cuando una banda saca todo lo que trae de sus influencias y de su prendón por hacer música. El segundo disco siempre es cuando, siempre es como la cosa de que bueno, aquí estamos y aquí seguimos, no somos una banda que solo llegó, sacó un disco y ya nos dimos cuenta que la música no era lo nuestro, ¿no? Pero a partir del tercer disco yo siento que las bandas es cuando como que se liberan un poco como del lastre de sus influencias y ya como que ya muestran un sonido personal, una interacción entre ellos como interesante, ¿no? Posiblemente en el siguiente disco haya rolas de Luca, haya rolas de Juan, no sé, ¿no? Yo ahorita estoy, pues no sé, trabajando en rolas que puedan entrar en el siguiente disco. Hay una posibilidad de cambiar la manera de trabajar, ¿no? Yo sí creo que está en un nivel de madurez y de entendimiento de la música que les permite siendo más jóvenes que otras bandas, como La Barranca, por ejemplo, como Monocordio, pero sí entramos en un nivel de colaboración como de otro tipo, ¿no? Yo creo que San Pascualito ha logrado no solo fans, sino un público en forma y sobre todo generar un ambiente, más allá de que sea rock o no rock, es un ambiente creativo en la música, por principio en México y creo que ha trascendido un poco más allá. Sin duda San Pascualito tiene un lugar bien importante en la escena, ¿no? Sé que cuando pasen muchos años y se haga una historia del rock nacional, San Pascual tiene que mencionarse por las aportaciones que ha hecho, ¿no? Esto es música de corazón y disfrútenlo mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!